Noticias para arrancar el día. El gobierno va a reducir en un 50% el valor del SOAT para cerca de 2 millones de motocicletas que tienen un cilindraje menor a los 200 centímetros cúbicos. La medida también va a beneficiar a vehículos que prestan el servicio de transporte público, incluidos los taxis. Se espera que la medida entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2023. Sin embargo, hoy los motociclistas van a salir a protestar en Bogotá y otras ciudades del país porque dicen que el gobierno no les ha cumplido con sus peticiones. Ya es oficial, el gobierno ya emitió el decreto que suspende el último día sin IVA de este año, que iba a ser el próximo 2 de diciembre. Había evaluado la posibilidad de que se desarrollara la jornada pero únicamente para productos nacionales, pero eso podía tener algunas repercusiones en materia de incumplimientos de tratados internacionales. El presidente Petro lo justificó, dice que no va a realizar jornadas para beneficiar a la industria internacional, pero Fenalco dice que a los comerciantes los dejaron con los grespos hechos. ¿Recuerdan los 18 muertos que dejaron los enfrentamientos entre las disidencias de la SARC en el Putumayo? Pues esto dijo el presidente Petro. La lucha por el poder es la lucha por la ruta y eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil, más complejo. Que también tenemos que entrar a solucionar porque si no las posibilidades de la paz total no van a existir en nuestro país. Reconoce por primera vez que en el fondo allí no hay ningún interés por llegar al poder, sino simplemente una guerra entre narcotraficantes que está asesinando a personas como si fueran desechables. Y estas fueron las noticias para arrancar el tema.